Ahora resulta que el Bacadiez es el Bayern Múnich. Porque ni Always Ready quiere jugar con ellos el domingo. Pidió suspender. Ahora Bolívar tampoco quiere jugar con Bacadiez. Con Gran Mamoré, Juan. Con este va a jugar con Gran Mamoré. O sea, el equipo de Trinidad y el equipo de Covija, uno es el Bayern Múnich y el otro cuál será, ¿no? Es increíble. O sea, ¿cómo le pueden tener miedo a ir a jugar un partido de fútbol? No, es que se tienen que descansar. Por eso es que somos como somos, una manga de mediocre. Y como dice el morocho que está aquí al lado mío, aquí atrás, los bolivianos son unos flojos. ¿Por qué? Porque no entrenan bien. O no, Mosquera, ahí está. El colombiano, peruano, poliolombiano, ¿de dónde será? Entonces tiene razón este chico, ¿no? ¿Cierto?